Cómo sobrevivir a este mundo infiel Que nos lleva y que nos trae por la calle del querer Cómo ser capaz de comprender A los días que están locos y nos vuelven del revés Cómo decir que tú me haces diferente Tengo miles de razones para ser feliz En la puerta de mi casa he dejado para ti Cuatro risas, cuatro amores, cuatro vidas de colores Vamos a encontrarnos otra vez No adivinar qué irán a traer Los minutos que deciden que volando se está bien Cómo decir que tú me haces más valiente Tengo miles de razones para ser feliz En la puerta de mi casa he dejado para ti Cuatro risas, cuatro amores, cuatro vidas de colores Chalala, chalala, chalala Tengo miles de razones para ser feliz En la puerta de mi casa he dejado para ti Cuatro risas, cuatro amores, cuatro veces Tengo miles de razones para ser feliz En la puerta de mi casa he guardado para ti Cuatro risas, cuatro amores, cuatro vidas de colores